Vamos pa' la disco si quieres bailar, vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear, y si me quieres perrear pues lo hacemos aquí Vamos pa' la disco si quieres bailar, vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear, y si me quieres perrear pues lo hacemos aquí Oye nena vente, ya estamos aquí no te quite, pa' que tu veas como este hombre te despiste Date un callejaco pa' que lo cogeiste, y si te envolviste conmigo te quiero Y lo que no la culpa, lo que no resulta se busca, y que su mamá no se melunga Que yo seguí en la chumba, busco a mi papá que se lo junta, y si no me crees pues pregunta Y si tu quieres beber, y si tu quieres perrear, y si tu quieres jackearlo conmigo Y si tu quieres beber, y si tu quieres perrear, y si tu quieres jackearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres perrear, y si tú quieres yaquearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres yaquear, y si tú quieres perrearlo Vamos de posiciones, en cama coquete y balcones, con mucho yaqueo y cargado de licor De aquí no hay vividores, si te gustan los primerones nena, que si no quieres te los frescos impresiones Que perrear el abuso, yaquear el abuso, ganar el abuso, yo no me rehuso Yo soy puto y hago todo lo demás, lo que quieres que te diga vamos a cocotarnos más Y si tú quieres beber, y si tú quieres perrear, y si tú quieres yaquearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres perrear, y si tú quieres yaquearlo conmigo Y si tú quieres beber, y si tú quieres perrear, y si tú quieres yaquearlo conmigo Vamos a la disco si quieres bailar, vamos a la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres yaquear, y si me quieres perrear, pues lo hacemos aquí Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear Y si me quieres perrear pues lo hacemos aquí ¡Gracias!